Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es un día especial, más o menos, por un motivo. Han arreglado a Skarner. Tenemos a Perinza de Skarner. Y dirán, vale, pero ¿qué tiene de especial? Que además de que le han dado a Perinza a Skarner, lo van a extraer de la narrativa de Viltoverizón. Lo que significa que he ganado. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? El lore actual de Skarner, puta madre. El lore actual de Skarner va de que había una raza de escorpiones mágicos en un valle oculto en Shurima. Cuando vinieron las guerras lúnicas, estos escorpiones se escondieron bajo tierra. Se quedaron dormidos más de la cuenta, hasta que humanos de Viltover llegaron al sitio y extrajeron los cristales. Pasa que en esos cristales estaba almacenada la conciencia colectiva de toda la especie. El único de los escorpiones que despertó intacto fue Skarner, y ahora toda su trama iba alrededor de buscar venganza, y de proteger a los suyos, de los humanos del exterior, que querían llevarse a sus cristales, y... ¿Cuál es el problema de esa trama? Primero, ya está siendo ejecutada con otros dos campeones. La trama de Shia y Rakan va de básicamente lo mismo. Los humanos en Yonia están perturbando el flujo de magia, eso afecta a varias especies bastallanas, y Shia es básicamente la cabeza de un grupo ecoterrorista en Yonia. Y la verdad es que en esa trama al menos puedes empatizar un poco con Shia y Rakan, pero con Skarner es como... Ok, un Pokémon gigante está enfadado porque andan minando en un valle olvidado, en Shurima, del cual los locales ni siquiera se acuerdan. Ese sería el primer detalle. El segundo, estas gemas que utilizan en el valle son utilizados en Piltover para crear a los cristales Hextech. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los campeones que vemos en Piltover, básicamente todos los campeones de Arkane, que llegamos a empatizar con, cómo el cristal cambió para bien y para mal las vidas de Jinx y V, cómo disparó la carrera de Caitlyn para volverse la sheriff de Piltover, cómo salvó la vida tanto de Jayce y de Víctor, sobre todo de Víctor, que sufría de una enfermedad terminal por culpa de los químicos del sumidero, tomó una gema Hextech, que utilizó grabados rúnicos en su cuerpo para mejorar las partes que habían sido afligidas, o sea, de cómo el cristal salvó la vida de Orianna y que Orianna terminó dando toda su humanidad, incluyendo su corazón para salvar a su padre y que muy posiblemente su padre sea el mismo Sinx. Bueno, cómo el cristal Hextech de Camille la convirtió en lo que es ahora, de dejar una parte de su humanidad, su empatía, su feminidad por servir a su familia y todo gracias a la gema. Todo esto entra en un dilema moral y bajo unas acusaciones de genocidio, entre infinitas comillas, acerca de que es que cada que utilizas un cristal Hextech estás matando a la raza de Sk... Primero, la raza de Skarner a nadie le importa. Ni siquiera a Riot, no sabemos cómo se ven los putos escorpiones, además del escorpión de caricatura que es Skarner, porque eso es lo que es Skarner. Un escorpión que en el juego tiene menos polígonos que el número de dedos en el brazo de un lisiado. Luego está el tema de Seraphine, que, si recordarán, para cuando salió Seraphine, se armó mucho polémica por eso de que, a ver, ella podía oír las almas dentro del cristal, lo que significa que Seraphine estaba activamente utilizando su poder, su voz, su música, para unir a Piltover y Son, al mismo tiempo que drenaba la vida de los recuerdos de una raza ancestral de bichos mágicos. Quedaba raro, había gente que la veía como una hija de puta. Yo odié el diseño de Seraphine solo por lo que representa, por no encajar de ninguna manera con el mundo de Runaterra. No solamente el tema de los cristales, que a mí, desde segundo uno, sabía que esto iba a pasar. Desde que pasó lo de Seraphine, esto era la línea de progresión lógica, convertir a, sacar por completo Skarner, sacar por completo el concepto de los cristales Hextech, y convertirlo en algo más. Porque no puedes tener una narrativa tan humana como lo es Piltover y Son, con el tema de los cristales, como la magia cambia la vida de estas personas, bajo este peso de que, es que al utilizar un cristal estás matando gente. No, no son gente, no son personas, son escorpiones. Son putos escorpiones que tienen el sistema nervioso la mitad desarrollada, porque los artrópodos no sienten como nosotros sentimos. No, pero es que este artrópodo siente y es consciente. Y ya, pero a nadie le importa. ¿Cómo quieres que empaticemos con el... Ay, es que es el monstruo dolido. ¿Cómo quieres que empaticemos con ese artrópodo cuando se ve así, en el juego? ¿Por qué tenemos que tener esta puta analogía del colonialismo aquí, con putos escorpiones? ¿Y qué han hecho? Dirán. Básicamente, van a hacer lo posible, por canonizar a Arkane a este punto. Ya lo veo bastante, bastante doa. Ryota ha estado diciendo que quieren hacer que Universo, las cartas de lore, y Arkane sean todo un canon. Además de que van a tratar de que todo se mantenga así, pues... A parecer, Scarlet van a decidir integrarlo en Ixtal. Y esto es una movida muy acertada. Otro más para la colección de Ixtal. Y lo van a poner como... No leí el blog, no leí el blog. Solamente encendí el OBS cuando me enteré de esto. Pero parece que lo van a integrar como quien le dio la magia elemental de piedra. Que puede que sea la primera magia elemental que los Ixtalicen aprendieron a usar. Y me parece muy brillante. Y una dirección muy acertada por parte de ellos. Me encantan los collaritos tontos que tiene el Super Scanner. Y miren lo alto que es en comparación con un humano. Esto me gusta. Me gusta un montón. Como heroico. No es como todos los monstruos que tienen una... Buena moralidad dudosa, podemos decir. Porque Malphite es un amargado. Malphite... Malphite va donde quiera. Pero parece que es una bestia protectora. Activamente protector. Un monstruo. Porque Calio tiene muchos rasgos humanos. ¿Va a ser más un guardián tal vez de los Ixtalíes o algo así? Me gusta la estética de tres aguijones que le pusieron. De que se puede cubrir como una montaña. O como un cristal gigante. Esto me gusta un montón. Parece más un cangrejo. Que eso también juega un poco más en la fantasía de... Ok, tenemos un escorpión. Pero no vamos a ser literalmente un escorpión. Vamos a jugar un poco con la anatomía de esta especie de mundo real. Para integrarlo un poco dentro de League. Había uno de los diseños que lo reimaginaban como un constructo shurimano. Un golem shurimano. Y otro que era una exhibición de museo que se vuelve rebelde de Piltover. Y quítenme a Skarner de Piltover. Quítenme todo eso de la trama de Ark. No pinta nada. No encaja para nada. Es una trama humana. Con campeones humanos. Problemas humanos. También leí por allí que van a tratar de integrar a Renata Glask. Como la sucesora de Silco. Así que Silco va a ser canon para Universo. Básicamente van a ser Arkane. El canon de Piltover Zone. No sé cuántas historias van a tener que arreglar. Si es por el bien de esa parte de la narrativa. Bienvenido sea. De no ser por Arkane. Piltover Zone. A pesar de tener algunos de los diseños más interesantes. Y campeones icónicos del juego. Es aburrida como ella sola. No tenía sustancia por ningún sitio. Lo único medio interesante era esa trama. De que Noxus quería invadirla. Cosa que nunca va a pasar. Porque tenemos que mantenerles a Tuskubo obviamente. Bien por allí. Metiendo a Silco en este mundo. Haciendo a Renata. La sucesora de Silco. No sé qué van a hacer con Camille. Si hacen un cambio muy drástico con las historias. Tal vez lo cubra. Tal vez no. Así que. Pues eso. Quiero saber qué opinan ustedes a Novas Karner. A mí me encanta. Otro campeón para Ixtal. Probablemente. Saben como en Avatar. Que los bisontes voladores. Le enseñaron a los maestros aire. A utilizar el aire control. Y los dragones. Le enseñaron a la nación del fuego. A utilizar el fuego. Bueno. Tengo la sensación de que algo así. Va a ser Skarner con la geomancia. Probablemente pueda ser el que haya ayudado. A aquel ascendido Nezook. A crear a Malphite. Eso. Déjenme aquí abajo. Qué es lo que opinan. Si el video te gustó. Te agradecería que le dieras al botón de like. Y te suscribieras. Eso me ayuda un montón a mi día al canal. Y si me quieres apoyar un poco más. También puedes hacerlo. Convertiéndote en un miembro. Aquí abajo. Te dejo los pasos para el cómo hacerlo. Y pues nada. El próximo video va a ser Bionicle. Estaba trabajando en ello. Voy a tener que dividir. La segunda parte de Bionicle. De 2008. En otras dos partes. Porque es larga de pelotas. Pero pues nada. Ya lo veremos. Y también Genshin Impact. Abajo en la descripción. Les dejo la cuenta en Twitter. Además de Discord. Si se quieren pasar o lo que sea. Y lo he dicho chicos. Muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir. De nuevo te despide. Arkane. Es canon. Y tenía razón. Hasta luego.